Con la instalación de la mezcla asfáltica iniciaron las actividades preliminares de los trabajos de pavimentación que se están llevando a cabo en el sector La Vuelta del Primo. Obra realizada por petición de la comunidad y que se entrega con anterioridad por medio de la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda, donde se continúa trabajando para mejorar la malla vial de Ocaña y prestar vías en óptimas condiciones para propios y visitantes. Hoy con gran satisfacción venimos a mostrar que hemos cumplido un compromiso que teníamos con la comunidad del sector del Tejarito, especialmente La Vuelta del Primo. Recordemos que esta vía se encontraba deteriorada y que no fue posible incluirla cuando se realizó la pavimentación de la vía principal, pero la doctora Miriam Prado Carrascal en su momento habría priorizado esta obra y había adquirido un compromiso con esta comunidad. Y hoy ya la vía está en servicio. En el día de ayer se instaló la carpeta de rodadura en asfalto. Todavía tenemos unas actividades pendientes, pero la vía hoy ya se encuentra habilitada. Son aproximadamente 104 metros lineales que se hicieron y que mejoran notablemente la movilidad en este sector de la ciudad. Recordar que ya vienen las festividades de la Virgen de Torcoroma y que esta es una importante vía que comunica con este sector turístico del municipio de Ocaña. Una inversión que está alrededor de los 159 millones de pesos y que va a permitir que esta vía sea una vía con una comodidad y un confort para los usuarios y que también va a evitarle tanto problema que tenían los habitantes del sector por las malas condiciones de movilidad que se presentaban. Se realizó trabajos como la demolición del concreto, cambio de redes de acueducto, excavación del suelo existente donde se hizo el reemplazo con material de base granular. Y en estos momentos se está llevando a cabo la instalación de la mezcla asfáltica, actividades preliminares que se realizan para garantizar la durabilidad y estabilidad de la obra.